Y yo tengo C, tú tienes C, yo tengo C, mami dime que vamos a hacer Yo tengo C, tú tienes C, yo tengo C, mami dime que vamos a hacer Quiero una mala, pa' involucrarnos, y que lo esprime de mi cama, suenen bacán Cuiqui, 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 Cuiqui Levántate de eso y déjame ver, que además lo inventé Si lo quieres hacer, solo dime que tú tienes C Que yo rápido capto, y de una vez te rapto Trata de lavarte, que eso me joda el olfacto ¡Espérate, espérate! Le llegaste, encuérrate, encuérfrate A boquita y be зà, be b zà d頭 Desarrollate encima de mí, encima de mí, encima de mí. Vamos a jugar capa-ti, capa-ti. Y yo tengo sed, tú tienes sed, yo tengo sed. Mami, dime qué vamos a ser. Quiero una mala, pa' involucrarnos. Y que lo esprime de mi cama, suenen bacanos. Quiki, 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 qu ¡Suscríbete al canal!